Acá en la calle Santibáñez y José Hernández, un colectivo de Palbus de la línea que hace recorrido a Ciudad y las 18 hectáreas de Alto Comedero, la línea 30, con 12 pasajeros. En esta intercesión de las calles, el chofer detecta un cortocircuito, aparentemente una falla eléctrica del motor del colectivo que atina a desalojar a los 12 pasajeros del colectivo y posteriormente el incendio que se produce de dicho coche. Posteriormente el personal de bomberos se hace presente, logra controlar este incendio y realizar las pericias correspondientes. Hay que destacar que no hubo personas lesionadas, solamente daños materiales, en este caso concreto del colectivo. En cuanto al operativo de alcoholemia, ¿qué resultados arrojó? Como bien, venimos trabajando siempre los fines de semana en las 8 unidades regionales, tenemos el saldo de 200 personas arrestadas, entre ellas 27 menores a disposición de los padres. Como así también, seguridad vial que hicieron los controles en rutas nacionales y provinciales, totalizaron una cantidad de 128 actas positivas y 470 actas varias. Esto me refiero siempre al tener el cinturón de seguridad y la documentación respectiva. En cuanto a las rutas, también hubo controles por animales sueltos. ¿Han secuestrado gran cantidad de animales sueltos en las rutas? Sí, el cuerpo de caballería que hace sus recorridos intensificando siempre los fines de semana, que es donde tenemos más novedades, realizaron el secuestro de 13 animales, entre ellos 8 equino y 5 vacunos. Estos animales fueron secuestrados concretamente en la ruta 56 de Palpalá, como así también la ruta 9 a la altura del León, el Camp 5 y también en la localidad del Volcán.